Veremos cómo tener en Xiaomi o en cualquier móvil de cualquier marca la opción de compartir directamente al portapapeles que tiene de fábrica los móviles de Samsung. Me refiero a esta opción. Pues bien. Vamos a ir a la Play Store, a buscar una aplicación. Yo me he dedicado a buscar todas las que cumplan esta función, y que sea gratis y sin anuncios intrusivos esta es la mejor. Se llama, al portapapeles, es la más práctica, hay otras pero te obligan a activar mil permisos, y tienen muchas tonterías. Bueno, la instalamos y la abrimos. Si no sale este aviso no le hagan caso, funciona perfectamente aunque esté diseñada para versiones anteriores. Ahora ya puedo utilizar la opción de compartir enlaces y otras cosas que tienen algunas aplicaciones que me encontraré el portapapeles. Está el de Samsung pero también está el que acabo de instalar. Me dirigiré a ver si funciona utilizando ahora la opción de pegar en cualquier campo de texto y veremos si me pega el artículo que estaba compartiendo. Pues esto es todo. Gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.